Vámonos para el norte, Vámonos para el norte, Vámonos para el norte, Vámonos para el norte, Yo te voy a mentir, cabrón. El OG, ey, ey. Micky Watt. Ey, Johan, fuck. Haciendo donita en el cana, Y embolao bebiendo bucana, La baby de llamar no para, Pa'l chinchorro el fin de no falla. Haciendo donita en el cana, Y embolao bebiendo bucana, La baby de llamar no para, Pa'l chinchorro el fin de semana. Yeah, yeah. Haciendo donita en el cana, Y embolao bebiendo bucana, La baby de llamar no para, Pa'l chinchorro el fin de no falla. Haciendo donita en el cana, Y embolao bebiendo bucana, Y embolao bebiendo bucana, La baby de llamar no para, No para, Pa'l chinchorro el fin de semana. Yeah, yeah. Pero ya, ya. Hoy, pa' motivo pa'l campo, Me trajo una seta y no cuánto, Philly, Pa' aprender y pasarla, Ve chelen, chelen. Okay. Pa' motivo venimos, Vasily joder. Yeah, yeah. Y si no te montaste, Te lo va a perder. Ja, ja, ja. Vamos a pararnos de chinchorro en chinchorro, Y disfrutemos de nuestro lindo puertorro, Las gallas me ven, Y de una se vienen a chorro. Mostro, tú no entiendes, Estamos fuertes como el morro, Y tenemos la movie en play, Yo no me pongo prenda fake, To' lo mío es horillo y por ley, Y siempre ando, Haciendo donita en el cana, Y embolao bebiendo bucana, La baby de llamar no para, Pa'l chinchorro el fin de no falla, Haciendo donita en el cana, Y embolao bebiendo bucana, La baby de llamar no para, No para, Pa'l chinchorro el fin de semana, Yeah, 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 yeah. Ey, Johan, Forro, L.O.G. Ey, 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 M.K.W.O. Vuelto en Latin Music, Shadow Towers, B****y Boy Scari, What up? Forro, Pridicando Farru, L.O.G. Yeah, yeah. No capíamos feca, N.E.B.E.L.E.L.E.L.E. M.K.W.O. M.K.W.O.